En la rutina de Antonella, Messi te presume a su guapa esposa. Lionel continúa en Estados Unidos de vacaciones junto a su familia. La pareja muestra en redes sociales algunas de las actividades que hacen. Ahora fue el turno de la rutina de ejercicios de su esposa. Si te preguntas cómo hace Antonella para estar tan guapa, Messi te lo muestra. El crack argentino grabó a su esposa mientras hacía ejercicios. En el video se la puede ver con su escultural figura, un short blanco en el gimnasio y escuchando a una profesora de manera online. Cada post de la dupla Messi-Rocuzo gana millones de likes. Esta vez desde Miami nos mostraron qué ejercicios tenemos que hacer para seguir los pasos de Antonella.